Buenas. Buenas. ¿A qué va a quedar el Cholito? Tenemos enchiladas, tacos, carne asada, pizza. Y las enchiladas, ¿cómo las tiene? 10 varitas, mírelas. Y esa que está como quemadita, esa te la voy a dar en 5 varitas, bueno. Y no me puede quemar unas 3 más. ¡Qué buena estrategia! Hay amores que son el camino. Hay amores que son el destino. Todo fue fácil.